de la ciudad. Yo voy a hablar nomás para cerrar el tema de Samuel con su análisis que hace, que me gustó mucho con el tema de los partidos políticos, pero fíjate, roban vehículo del municipio, intenta rayonar, o sea, robaron un vehículo de servicios públicos y de alumbrado, lo que tú quieras de mantenimiento urbano, ¿no? En medio de Palacio de Gobierno, a un ladito, donde están todos los guardios, donde está el Grupo Beta, donde está en lo absoluto, un personaje, mira, llega si quieres a ir y la nota, ahí, hazle para abajo, por favor, no más para leerla, mi querido. Fíjate nomás, ¿eh? Fíjate nomás. Un sujeto robó un vehículo propiedad del municipio de Chihuahua con el cual huyó entre las calles del centro de la ciudad y estuvo a punto de arrollar a los guardias de Palacio de Gobierno. Lo suyo se ocurrió entre la calle Victoria y Quinta, o sea, en el pleno centro de la ciudad. El personal de la ciudad urbano del municipio realizaba. Imagínate que toda madre, no, pues, ¿qué vas a...? No, me toca el primer cuadro de la ciudad. Voy a chingarle y la madre... No, pues, ¿dónde nos está haciendo? Pues, donde sea, pues, un vehículo oficial. Oficial, dejamos la cinta. Vamos a limpiar, sí. Apagamos el carro. Oye, vamos a limpiar la plaza de aquí de donde está la madre Tarumar y la chinga. Antes no fue un recuerdo. Oye, cabrón, traíte las desgrosadoras y la chinga y cuando sales y regresas, ya no está el pinche cabrón. No, dejas las herramientas ahí en la caja y dices, ¡ah, cabrón! Oye, cabrón, traíte los desarmadores para aquí echarle una manita aquí a la jardinería y cosas así, que a la chingada ya no... Pero deja tú. Mira, dice, los hechos ocurrieron en este momento un sujeto de aspecto cholo. Se subió la unidad de pick-up en la cual reventó las cadenas de la calle Victoria, cabrón. O sea, está encadenado, le valió madre, desmadreó todo. Y luego quisieron ahí dos que tres personajes impedir ahí los guardias de Palacio de Gobierno, impedir que se trajera el vehículo, no, no, que se lo robaron. Se les cabilló a los tránsitos, a los elementos que están ahí, porque está el presidente de seguridad. A los policías, vete, a los policías, a los guardias de Palacio de Gobierno. Y se les escapó a Pecu. No, a todo mundo, wey. A todo mundo. O sea, este cabrón, la neta, mis respetos, wey. Yo creo que si fuera el general Loya, wey, que habrá otra ya pinche llamada de atención, lo mandaría para que le dieran las clases de manejo, wey. Sí, la verdad. Para los cadetes de los, este, a los policías, wey. Porque se escabulló como unos 25 elementos entre el tránsito y todo. Oye, hasta que al último lo tuvieron que agarrar, pues ya maldad sería. Pero que en pleno centro otra vez, cabrón. Después de lo que hemos analizado, muestra una tras otra, una tras otra. O sea, son chingaderas. No, pues ahora es como que tentativa. ¿Qué más podemos hacer en el centro? Pero mira, ya robaron. No, todo. El héroe de la reforma y la revolución. El picadero. No, primero ya robaron este. Ah, sí. Hacienda. Reforma. Sí, sí. Fueron y se chingaron una lana de gobierno, Simón. Ahí fue con el secretario. Oiga, mocha ese tantito. Sí, no, no, no. Ni pidieron, pero entonces qué chingados, ¿verdad? Pues tan pelada fueron. Y luego el picadero. El picadero. Y luego la masacre. La masacre. El vato meando aquí afuera de la policía, el policía ha caído. Yami, te dije que te aguantarás. Oye, no, no, no. Es que el centro se presta. ¿A qué nivel ha caído el centro de la ciudad? Que antes no podía hacer nada en el centro. O sea, era lo más vigilado del municipio, de la ciudad. Oye, converge el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el palacio municipal, rectoría. O sea, todas las instituciones más. El poder de poderes de Chihuahua. Para que cada día sea una burla de lo del género. Oye, no, pues incluso también las, este, aparte de lo de tratado de blancas, pero también las casas de masajes y casas. ¿Cómo se llaman? Las cabinas. Las cabinas, güey. Acá, mira, ya se cayó. Acá es uno de los pinches patrocinados a este cabrón. Oye, las cabinas. Las cabinas del sexo. Todo puede pasar en el centro de la ciudad. O sea, que la pinche seguridad en el primer. Imagínate, güey, si esto pasa en el primer cuadro de la ciudad, ¿qué no va a pasar en tus lados? Estamos jodidos. Estamos jodidos. Avisen cuando hay picadero. Estamos jodidos. Bueno, pero piensan, pinche Victoria. Ya te digo pinche porque estoy en puta. Yo me hice una cabrona. Es con cariño. Oye, hay de pinches rinches. No, no. No cualquiera es pinche. Oye, Victoria. ¿Qué tantas cosas puede pasar? Pero que en el mundo de estos cabrones, de esta marca, de la marca pan, piensan que no pasa en lo absolutamente nada. Que están de vacaciones. Que todo pueda pasar perfectamente. Quiero que analicemos.